El ciberbullying o ciberacoso en realidad es el ejercicio de violencia psicológica utilizando un nuevo medio como son las redes. A veces amenazas, a veces le muestran fotos, a veces simplemente lo descalifican pero todas estas circunstancias tendientes a generar en el otro un daño. Estas conductas están tipificadas como una contravención, es la contravención de hostigamiento y lo más preocupante en estas circunstancias es que cuando se ejerce esta violencia psicológica entre niños o entre adolescentes, no es el sistema penal el lugar en donde se debe resolver el conflicto aun cuando el conflicto existe y el conflicto en sí mismo es muy grave porque el daño que se le genera a la víctima es un daño casi imposible de medir teniendo en cuenta el medio por el cual se ejerce el daño. Si bien podemos decir que los que ejercen el daño, los que ejercen la violencia podemos trabajar y que paren del ejercicio de violencia una vez que algo se coloca en la red, no sale de la red. Hay que plantearse espacios de trabajo, tanto pueden ser institucionales como familiares. Yo creo que es una oportunidad para el Ministerio Público Tudelar de brindar un espacio de trabajar conflictos en forma extrajudicial sobre todo a través de métodos de justicia restaurativa en donde poder trabajar tanto con las víctimas en la medida de lo posible para reparar el daño por los propios victimarios y con los victimarios para que puedan comprender la naturaleza de sus actos y cómo estos generan consecuencias en las otras personas y cómo esas consecuencias a veces son muy graves. ¡Gracias!